¡Suscríbete! Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero, somos un poder. En contra de los poderosos que abusan del poder. Los community manager Alejandro Porras y Carolina Dueñas nos están colaborando con las redes sociales. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en la locución comercial. Nuestro gran locutor Edgar Serrano Gómez en la locución institucional. Samantha Gudelo en el control master de misión y este servidor. Les decimos muy buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares. Salga, policía nacional. Salga. Salga, 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 salga. En Santiago Norte de Santander la policía le cayó en un operativo en la madrugada al máximo cabecilla de los pelusos a alias Cóndor en la vereda La Alejandra de ese municipio. Este fue el que reemplazó a alias Pácora después del asesinato o de que el ejército lo dio de baja y de que dieran de baja también a Megateo. Pero este era el que estaba en cuarto en la línea de mando y ahora era el primero. Pero ahora ya con la captura, los pelusos capturaron al 1, 2 y 3, ya prácticamente van a dejar de existir. En pie de cuesta. En Quirón, discúlpeme. Es que en pie de cuesta tenemos otro video igual. Este rata entró a atracar a la muchacha de una papelería en pie de cuesta. En Quirón, discúlpeme, nuevamente la embarré. Y es cuando la muchacha no le come en el barrio Santa Cruz y el rata le toca irse con las manos vacías, pero la sigue amenazando para que le entregue y ella no le entrega nada. Y en cambio se le va a volar y el rata ya, viendo que se le dañó el negocio, la amenaza de que va a volver. Se lo jura el rata. En Magangue, departamento de Bolívar. Este rata que le van a hacer ajusticiamiento, atracó al popular gigante, un abuelo bonachón, grandulón de Magangue, pero la comunidad que lo quiere se le abalanzó al rata y le dio unos sabios consejos, pero llegó a salvarlo la policía. En Bucaramanga. Discúlpenos que nos tocó bajarle el color y bájele más el color a este video, porque, dejarlo en blanco y negro, porque al menos cinco peleas a cuchillo como esta se dieron en el Parque Centenario. Ayer, en la mañana, desde todo el día, se realizó o se dio estas peleas, peleas que dejaron una añera, lamentablemente, ya murió, porque recibió muchas puñaladas por parte de otra añera, todo por el tema del tráfico de drogas. Saludos a Edi Torrado de Cúcuta, quien nos dice que le encantan las noticias como las transmitimos. Un abrazo, Edi. Gracias por estar en la sintonía, Mayra Pavón Monsalvi, Yamiré Serrano y Marce Suárez. Este video corresponde a Miranda, departamento del Cauca, cuando dos patrulleros de la policía resultaron heridos, luego de ser atacados cobardemente por la espalda, cuando cumplían labores de patrullaque, todo por el famoso plan pistola de las FARC en retaliación, por la captura de, alias, el médico, de las extintas FARC y que ahora se llaman, dizque, la segunda marquetalia. En pie de cuesta, otro presunto violador de niños en el barrio Albania, se abravasaba a sus hijos y a la otra niña la tenía de la mano para sacarlo del barrio con su mujer, debido a que la comunidad quería lincharlo. ¡Gracias! ¡Gracias! En Cali, estos tres ratas en motos tienen azotado el sector de Tejares. Después de que cometen varios atracos en diferentes barrios, se van hacia otros barrios que ellos estudian previamente y que están desprotegidos de patrullajes de la policía. No es para las 10 y media de la tarde. Miren, no es ese. En Bucaramanga, este es un supermercado en Provinza, donde un rata carandulón entra con la camisa ancha, pero todo el mundo cree que el rata se le mete las cosas debajo de la camisa. No, sino que ellos tienen unos pantalones anchos que acondicionan con bolsillos grandes para meterse la mercancía y robársela. Por eso cuando le levantaron la camisa, no le encontraron lo que se había robado y lo que vieron que se había metido entre las prendas de vestir. Este video de TikTok se hizo viral en las redes sociales la semana pasada. Bueno, este es el video. Disculpen la música que se la tenemos que quitar, porque aquí es como se ve que en Cúcuta la empresa de tachis sancionó a esos tachistas que grabaron un video para TikTok y fueron sorprendidos o suspendidos, perdón, por varios días por parte de la empresa de transporte. Tachistas que en época de un domingo, que están libres, que están tranquilos, se divierten, pero no faltan los mamertos, los que se la dan de izquierda muy honorables y son peores quizá que cualquier delincuente y los suspendieron a los pobres muchachos que se divertían. Úrsula Figueroa está en sintonía de Senúñanera Navarro Figueroa. Gracias. José Antonio Villalba Maramer, que saludos. Y en Bucaramanga, esta noticia... ¿Sí es la de Bucaramanga o me la adelantamos? En Piedecuesta. Sí, señora. Este rata de 47 años violó a un niño de 14 años. Mediante una alerta generada por la ciudadanía de una presunta riña, la policía del cuadrante llegó al barrio La Tachuela y se entrevista con la mamá del niño de 14 años, quien le manifiesta que minutos antes su hijo había sido accedido sexualmente dentro de una vivienda por parte de este rata. En Bogotá, ciclistas piden respeto por su vida, pero ni siquiera respetan la de ellos cuando se pasan los semáforos en rojo, como se observa en el video, en donde es una vía altamente transitada, pero a ellos les importa cinco. En Girón, atentos con este rata de chaqueta azul y su marido el rata que a esta señora que va con el bolso ahí afuera, le dieron burundanga dentro de un negocio y la sometieron a su voluntad. Por eso tenga cuidado. Mire, la señora todavía se sigue tomando la gaseosa en donde le echaron la burundanga y la sometieron a su voluntad a estos ratas que después le hicieron ir a su vivienda en donde le entregaron o donde se sacaron todas las cosas de valor. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, reconstruyó los momentos previos al homicidio de dos hermanas en el municipio de la Cumbre. En Cali, este es el video de los momentos previos cuando las dos hermanas salieron desde la casa de ellas rumbo al terminal de transportes y cuando estaban dentro del terminal, ¿cómo fue que los ratas de padrastro y su hijastro, dos ratas que tienen antecedentes por el delito de hurto, entraron a varios centros comerciales para distraerlas, hacerles que les iban a comprar cosas y después las llevaron a una vereda en donde finalmente las asesinaron? En Florida Blanca. Estos dos ratas fueron capturados por el Comando de Policía de la Mayor de Isi Mosquera después de que fueron avisados por parte de la comunidad que son los ratas que se dedican a atracar ciclistas y que ya en varias oportunidades habían atracado a muchos de ellos. Nuevamente, las autoridades ambientales tuvieron que intervenir los cerros orientales en la Comuna 14, desde la madrugada la Alcaldía de Bucaramanga, la CDMB, acompañados por la Policía Nacional y Migración Colombia, en el kilómetro 3 más 400 de la vía Pamplona, encontraron un terreno privado considerado como zona de especial protección ambiental, además de alto riesgo. Diez cambuches construidos en materiales como madera, zinc, lona y uno de ellos construido ya en ladrillo. Estos ya estaban siendo habitados. Cabe recordar que este mismo terreno había sido recuperado el pasado 4 de agosto, cuando se encontraron más de 200 lotes parcelados de forma ilegal. Hoy de nuevo aquí, desde los cerros orientales y las veces que se han... En Bucaramanga nuevamente, le cayeron a los que invaden los cerros orientales y tenían construidas casas con material en un sector que no era de ellos sino es una hacienda privada y por tanto la policía nuevamente le cayó debido a que la comunidad está bastante molesta a los de Morro Rico y sectores porque estas invasiones, además de estar invadiendo la vía, las aguas residuales y las aguas hervidas se van consumiendo y poco a poco pueden ir deslizando la montaña y causar una tragedia. Estas y otras noticias estaremos presentándoselas aquí en Impacto a partir de este momento, cuando son las 9 de la noche, 11 minutos, y les decimos más adelante quiénes fueron los que ganaron por haber compartido más según lo que nos entrega el informe Carolina Dueñas. Las 9, 11 minutos, por favor comparta, entre a su Facebook, en su celular y capacite a sus mayores, a las personas, porque ya vamos a dejar de salir a partir del 30, ya vamos a estar por fuera, 30 de noviembre, ya no vamos a estar aquí, perdón, de octubre, ya no vamos a estar en el canal TBC, vamos a estar solamente en las redes sociales, pero el noticiero se va a seguir haciendo, así es de que si usted quiere seguir viendo Impacto, por favor capacite a su papá sobre cómo es que debe entrar Impacto por Facebook, que diga Impacto José Velázquez Pereira, ¿cómo es Samantha? Pare la página donde está azul, ahí donde está el puñito ahí, usted le dice me gusta, vale otra vez, dele para que, atrás, atrás, dele atrás para que la pueda adelantar, ahí eso, ahí donde se pone azul, listo, se pone azul, usted baja, busca el video en vivo, cuando esté el video en vivo, de inmediato, usted le debe dar, compartir en la izquierda, luego compartir a la derecha, y comparte en todos los grupos, vamos con las noticias, son las 9 de la noche, 12 minutos, la tercera noticia que le vamos a presentar, o la segunda que le hemos presentado en titulares, ah no, vamos con la primera, porque no leemos, los titulares son la primera, en Santiago Norte de Santander, recuerdan ustedes que el máximo dirigente del EPL, o Los Pelusos, una banda criminal de narcotráfico, era el famoso Megateo, que a Megateo le hicieron varios intentos del ejército, hasta que por fin, lo dieron de baja en un operativo en Acarí, de donde tenía su fortaleza, después, dieron de baja al segundo, al segundo cabecilla de él, que fue quien asumió el vándalo, el ejército también lo dio de baja, luego varias pácoras, y otros sujetos quedaron al mando del EPL, el otro sujeto cayó en la cárcel en un operativo en Valledupar, lo capturaron en el segundo al mando, quedaba alias Pácora, que quedó siendo el máximo jefe, pero alias Pácora se fue a matar a los que seguían, al otro que estaba en la cárcel, y cuando estaba siguiéndolos, entonces, a él le dispararon, y lo dejaron mal herido, el ejército supo de eso, y le cayó hasta la vereda Santa Cruz del Corregimiento de las Mercedes, donde finalmente dieron de baja a alias Pácora, después de Pácora, este sujeto, alias Condor, fue quien asumió el mando, es decir, el cabecilla máximo, pero el ejército ya había capturado a dos más antes, al segundo y al tercero al mando, se los había capturado, faltaba este, pero le cayeron a la vereda, ¿cómo se llama? en la vereda La Alejandra, del municipio de Santiago, que queda ahí al lado de Cúbota, a solo media hora de Cúbota, enseguida del municipio de Ursulia, ¿cómo fue este operativo? Policía. ¡A la policía! ¡Salga! ¡Policía Nacional! ¡Salga! ¡Salga, Policía Nacional! ¡Salga! ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Salga! ¡Al suelo! ¡Van al suelo! ¡Salga! ¡Salga, hermano! ¡Salga! ¡Parece no! ¡Parece no! ¡Parece! 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 Le van a solicitar una orden de captura número 037 por los delitos de concierto para delincir los derechos de capturado alias Cóndor. Su verdadero nombre es Richard Array Díaz Garay. Fue el sucesor de alias Paco neutralizado por la Fuerza Pública en septiembre del 2019. Cóndor contaba con 380 pelusos o delincuentes que estaban bajo su control distribuidos entre componente armado y componente criminal focalizado al narcotráfico. Su principal fuente fue base, basada en el narcotráfico, secuestros y cobro de extorsiones a mineros, empresas de transporte y comercio, entre otros. Allá también, entre ellos cayó uno de sus subalternos en Sardinata, que era el que estaba cobrando las extorsiones y que en el famoso paro armado fue el que quemó varios buses y varios camiones en la vía Sardinata-Ocaña. Alias Condor era responsable de acciones violentas en contra de la Fuerza Pública y la población civil causante de los desplazamientos forzados en la región del Catatumbo, extorsiones, secuestros, contrabando y además de mantener la confrontación armada constante contra el ELN debido a que estaban disputando territorios de salida de drogas. Realizó alianzas con los narcotraficantes faltando el intercambio de cocaína por armamento que era utilizado para recuperar el control de territorio para la siembra de coca y las rutas empleadas para el narcotráfico. Estaban vinculados homicidios selectivos de líderes sociales como el Luis Alfredo Contreras, quien era el que encabezaba proyectos de erradicación y sustitución de cultivos de coca en Sardinata. El líder Fernando Quintero Mena, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Sur del municipio de Convención. También el asesinato de Carolina Pineda Sierra, una menor de edad que fue reclutada por los pelusos y que fue rescatada por el ejército en desarrollo de una operación donde la capturaron. Pero posteriormente, cuando la niña se acogió a la vida civil, este maldito la mandó matar para que no contara todas las rutas que tenían. También mandó matar al Jesús Lubín Serrano o Grillo, integrante de los pelusos, por un presunto gusto de cuentas debido a que Grillo se había quedado con una plata de narcotráfico. También se le atribuyen acciones criminales contra la comunidad, como en el 2020 ordenó el constreñimiento armado donde se registraron más de 10 acciones terroristas afectando el transporte, el comercio, la educación y la salud de los agricultores y campesinos de la región. En el 2020, el 6 de julio, ordenó la quema de dos boquetas del sector conocido como Alto de Compadres en la vía que de El Zulia conduce a Santiago. En lo ocurrido en el mes de octubre, la Dirección de Investigación Criminal de Interpol en la articulación de la Operación Esparta en el norte de Santander, ha logrado la captura de tres principales cabecillas en esa ofensiva, como les venía diciendo, contra los pelusos. Capturaron a Richard Arley Díaz Garay a los que se le imputaron los delitos para concierto, bueno, muchos delitos. Por eso, capturaron a esta rata que muy seguramente será pedido en extradición por Estados Unidos. Vamos con más noticias. Son las 9 de la noche, 17 minutos. En Girón, mire esta rata del vecino país cómo llega a atracar a una muchacha de una papelería en el barrio, ¿cómo es que se llama este barrio? Santa Cruz. Llegó, que le quitara la cadena que para poder ingresar porque iba a comprar una vaina que tenía que mirar. Pero el rata realmente no quería. La muchacha entonces se las pescó. El rata sacó el arma de fuego y la amenazó. La muchacha se acercó que no le fuera a robar nada, lo que estaba cargando, el celular. La muchacha cogió el celular y el tipo la cogió de la mano. Entonces, el rata le seguía amenazando. Al parecer la pistola era de juguete o algo o que el rata muy mañoso, muy nervioso. La cogió la muchacha, no se quiso dejar. Cuando el tipo se le fue a meter a agarrar a la muchacha, la muchacha intentó salirse. El rata se asustó. Pero vea cómo gracias a las cámaras de seguridad, el arma de la sed, el rata quedó grabado. Es un rata del vecino país que anda con otro rata en moto por el sector de Santa Cruz atracando los negocios y ahí le juró que vendría a matarla. ¿Qué tal es? 9 y 18 minutos. Saludos para mi amigo Honorio Galvis de los empresarios de Tachis que está en la sintonía. También saludo a Eliud Alvarado Durán que el hombre está de cumpleaños o cumplió años el pasado sábado, perdón, no, fue el pasado lunes que cumplió años Eliud Alvarado Durán en el municipio de Zapatoca. Esperamos, señor Hernán Agredo, alcalde de Zapatoca, que ya por lo menos hayan pavimentado una buena parte porque la gobernación de Didier Tavera se comprometió para pavimentar la vía y esa plata se la robaron. Además, Didier Tavera va para la cárcel. Didier Tavera es presidente de la Federación Colombiana de Municipios. Imagínese usted dándole, poniéndolo a casa que coman el queso, a cuidar el queso. Entonces, por esa razón, Didier Tavera está imputado y va a ir para la cárcel por el delito de prevaricato por acción, por omisión, peculado, por apropiación. Bueno, son muchos delitos debido a los problemas de contratación del PAE. El igual que Rodolfo, ojalá, todos esos razos que cerramos la comida de los niños vayan para la cárcel. Aquí está bajito el audio, dice doña Yolanda Mantilla Quiñones, saludos para los renegados. Wilson Hernández Jaime y a Lucía Peñalosa que necesitan más volumen, me están diciendo. Pero, ¿qué podemos hacer, Samanta? Que por eso precisamente vamos a salir de TVC porque siempre tenemos problemas. Cuando vayamos solo a puramente por las redes sociales y ya no estemos en el canal, seguro que ya vamos a estar mejor en todo, tanto en producción como en edición, como en sonido, porque nuestros equipos que estamos preparados para hacerlos desde otro lugar diferente en el canal TVC pues van a estar mejores. Además, este canal lo van a pagar a partir del 1 de noviembre, ya no va a existir más tampoco. Miren, se va a que lo financiaba durante 14 años, 15 años, perdón, duré yo pagando por anticipado mes a mes, imagínense. Dios quiera que si vuelve y prenden el canal pues y lo arreglan que podamos volver, pero tiene que haber muchos cambios. Bueno, dice que saludos. Vamos con otras noticias en las 9 de la noche, 20 minutos. Vamos con 5 noticias, ¿no? Samantha. Esta noticia es en Mangangué, departamento de Bolívar. A un rata que atracó a nada más y nada menos que a Gigante. Gigante es un abuelo que mide 2 metros. Lo atracó en pleno centro del municipio de Mangangué, departamento de Bolívar. Y fue allí donde la comunidad se dio cuenta porque quieren mucho a Gigante y le dieron que palo de la piel rata. y le dieron a la piel rata. ¡Gracias! 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 Y cosas que no se pueden decir entonces aparece cortado. A ese rata lo salvó la policía porque el rata recibió una paloterapia bravísima y la comunidad quería seguir dándole todavía más. Ahí ya se acaba el video, ¿cierto? Bueno, vamos con otra noticia. 9 de 22 minutos. En Bucaramanga, el Parque Centenario a pesar de que hicieron una operación la semana antepasada y el general Luis Ernesto García capturó a los principales cabecillas que eran los que distribuían droga pues se van unos y llegan otros. Y el Parque Centenario los policías que están ahí dentro del CAI tienen que cuidar el CAI y no pueden ni siquiera hacer operativos ahí dentro del parque. ¿Por qué? Porque los policías están cuidando a los comerciantes en diferentes sectores y es muy insuficiente la policía que hay. Entonces, ¿qué pasa? Diariamente los comerciantes de Bucacentro, los comerciantes de alrededor del Parque Centenario tienen que ver cualquier cantidad de peleas y el consumo y venta de droga en las narices de todo el mundo y hasta los mismos policías. Por eso ayer hubo cinco peleas desde la mañana hasta prácticamente al final de la tarde. Entre ellas le dieron puñalada a una ñera pero puñalada corrida. Mire, este es el video que lo tenemos en blanco y negro porque no queremos que nos bloqueen por el tema de la sangre que se ve que esa ñera quedó totalmente ensangrentada. Escuchemos ahí. Aquí se ve la ñera ensangrentada pero cambiemos este donde se ve el tumulto de gente mejor. Saludos a todos amigos de Bucacentro a Checho a Leider de Variedad de Variedad de Genini a todos sus compañeros de trabajo y familiares que están ahí donde llevo y cambio las pilas del reloj donde compro relojes y donde además compro algunos equipos. Ahí en la entrada del centro comercial Bucacentro en plena entrada de Estalades y también buenos saludos a mi amigo de Cualcesorio de Ser Paisa pero esto ocurrió como les decía en el barrio Centenario en el parque Centenario en donde se dieron cuchillo a los locos todos los días hay por lo menos unas 10 peleas ayer fueron a cuchillo la mayoría de ellas todo por el tema del control de microtráfico donde una ñera al parecer se vino a vender donde la otra ñera le correspondía o ellos se apropiaron de ese sector entonces la ñera no se dejó y como no se dejó pues agarraron un cuchillo las dos y se dieron pero una de las ñeras la más gordita fue la que resultó perjudicada las 9 de la noche 24 minutos noticias que son en Miranda, Cauca terrible en Miranda está ocurriendo muchos problemas de narcotráfico los de la minga salieron y el ejército le cayó a 63 laboratorios y la policía y les quemaron todo eso pero a raíz de todas esas acciones terroristas y a raíz de que de todas las acciones de la fuerza pública contra los terroristas perdón y a raíz de que la fuerza pública capturó a un rata reconocido de la segunda marquetaria de las FARC fue lo de las FARC de Querétaro plan pistola y como siempre atacan por la espalda a nuestros hombres de la patria a nuestros policías y soldados pero yo voy primero voy a saludar a unos televidentes que están aquí hace ratísimo y que no los he podido saludar a Carzón a los que están compartiendo solamente voy a saludar a Sonia que está compartiendo al profeta Francisco de Palacio Noguera que bien placer placer haberlo saludado ayer pasamos la fotografía vamos a decir más adelante la volvemos a pasar que está en la sintonía también bueno y a Pablito Esparza y a toda la familia que está compartiendo nueve veinticinco minutos ahora sí ¿cómo fue que le dispararon por la espalda y dejaron grave venceridos sobre todo a uno el otro sí gracias a Dios está fuera de peligro pero el otro sí está muy mal que le pegaron varios tiros por la espalda en el plan pistola de agafar contra una patrulla de la policía o contra unos policías que estaban patrullando el sector en retaliación por los importantes resultados operacionales obtenidos contra el gabor de Alberto Ramos donde se capturó a su principal cabecilla entre otros delincuentes además de la neutralización de algunos integrantes así como la incautación de más de 50 toneladas de marihuana durante el presente año el día de hoy en horas de la mañana en un ataque vil y cobarde sujetos de este grupo residual efectuaron un atentado por la espalda contra dos integrantes de nuestra institución en el municipio de Miranda por esta acción criminal se ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos a las personas que aporten información para la identificación y judicialización de estos criminales somos santandereana de cascos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos carrera 18 número 48 11 esquina restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos en la óptica ojos 20-20 si necesita examen visual es gratis no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé examen montura lente formulado estuche paño limpiador y un año de garantía en la óptica ojos 20-20 qué tal amigos les habla Gabriel Rango cantante colombiano hombre para manifestar a mis fans y a mis amigos de la música estoy bastante enfermo de una actriz que me dio en la cadera y en la rodilla izquierda pero hombre Dios es muy grande me fui a Caramanca a hacer un show privado y allá me encontré con el doctor Andrés Alberto García quien vende las gotas que curan le compré esas gotas porque me las recomendaron muy bien y en dos días estaba perfectamente aliviado así que le recomiendo que compren las gotas que curan del doctor Andrés Alberto García Necesito saber ¿Por qué has cambiado tanto con mi sincero amor? Yo quiero que de repente me digas la verdad y que sinceramente me des tu explicación sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable Hoy es día de alegría porque en casa comemos el delicioso pollo en Delipollo Campo Hermoso fresco, jugoso y sabroso en Delipollo solamente usamos productos de primera calidad preparando nuestro pollo con perfección y lograr ese sabor único que usted reconoce disfruten Delipollo el mejor pollo asado y próster con el sabor que nos gusta Delipollo Campo Hermoso el mejor asadero y restaurante de la ciudad bonita No olviden que usted las motos Suzuki las puede obtener fácil con crédito inmediato haga usted también nuestra recomendación recibalo para que el motoriente vaya a motoriente vaya a Suzuki de la carrera 27 o a la Suzuki de la carrera 15 con calle 24 y adquiera los mejores productos de Suzuki como la potencia que no necesita la Gitzel la potencia que no necesita máscara en Halloween estamos con premios especiales para ustedes descuento por compras entre 15 y 10% repuestos y servicio técnico gane casco Suzuki kit Suzuki kit de asesorios kit de lubricante por compras superiores a 50 mil pesos en repuestos y en mano de obra Suzuki carrera 15 calle 24 esquina y Suzuki en la carrera 27 calle 52 esquina en Bucaramanga vamos con noticias en Piedecuesta oiga yo no sé por qué dicen aprobaron la pena de muerte perdón la pena de muerte ojalá aprobaran la pena de muerte sino la cadena perpetua para violadores claro que la pena de muerte se la deben dar en la cárcel a todos esos ratos pero increíble con cadena perpetua que sabe que van a durar todo el tiempo en la cárcel y siguen abusando de los niños y niñas la siguen tocando la siguen violando en Piedecuesta un sujeto es acusado por la propia comunidad en el barrio ¿cómo se llama? el barrio Albania de que tocó a una niña y que intentó violar también a la niña o que la violó no sé cómo se cuento de todas maneras el tipo la comunidad lo iba a linchar el tipo se metió a la casa llamó a la policía la policía lo salvó sacó a la esposa y sacó a los dos niñitos de él porque los iban a linchar terrible porque los niños tienen que pagar por el error de un maldito de esos por esa aberración teniendo hijos increíbles escuchen todo lo que dice la gente del video lo que está pasando a ella no puede pasar a usted claro igual igual puede pasar a cualquiera son cobarde suelta el niño cobarde porque eso lo tengo usted o yo pendejo pendejo de mierda ya me dejó para youtube que graben ese perro violadora ahí se esconde ¿cierto? ahí se esconde suelta el niño mano eso que es pecado eso es pecado suelta sabe lo que hace por eso le da miedo eso fue lo que quería hacer si vio que el tipo estaba con el niño y con la niña en los brazos porque increíble la gente le iba a dar terrible porque la gente a veces no mira consecuencias de lo que pueden pagar hasta sus hijos javier bautista que es uno de los que está compartiendo los duros para compartir impacto también ya mire serrano está compartiendo oscar darío uribe el lúmin vera rojas que está compartiendo jose que vale tener o mantener unos berracos en una cárcel pero deberían tener a los presos trabajando para que se ganen la comida y así poder reducir los índices de pobreza sí señor esa es una de las propuestas para que el próximo alcalde de Bucaramanga haga eso que a los presos de la cárcel modelo si quieren redimir pena y si quieren ganarse la comida pues van a tener que trabajar vamos a ponerlos a limpiar los separadores de las calles vamos a los separadores de las autopistas a destapar a cantarillas vamos a ponerlos a que se gane la comida que están porque manteniendo allá vagos sinvergüenzas ahí sí no no señor no estoy de acuerdo con eso y además a los presos les gusta estar ocupados Saúl Calderón que se haga justicia divina amén así es ya mire serrano miserables depravados pena de muerte Hernando Barajas mi amigo Hernando Barajas bacano que está en la sintonía también es mi amigo Raider de creaciones y variedades Genini relojería que queda ahí en la entrada del centro comercial Bucacentro a propósito de Bucacentro saludos a los de Lancet Cámaras y Alarmas a doña Adriana y a su esposo Luis Aurelio de Lancet Cámaras y Alarmas en el tercer piso de Bucacentro vamos con noticias Carlos Romero Wilson Hernández gracias está en la sintonía gracias muy amable por el apoyo Wilson en noticias que son en la ciudad de Cali estos tres ratas en moto tienen azotados a las comunidades de un barrio y no hay de muchos barrios porque son los que han cometido atracos en el sector del barrio de Jardos donde por lo menos dicen que en solo un día cometieron tres atracos en general Básquez de toda manera llegó a Cali con la misión de acabar con el microtráfico y con los sicariatos pero todavía se están presentando muchos en general no lleva sino algo más de un año y es difícil para ese hombre que mostró muchos resultados aquí en la parte operativa contra las bandas criminales especialmente contra los de Pichi que está libre Pichi que está en detención domiciliaria pues se lo llevaron para Cali y eso no es fácil que acabe en un año tiene que ser por lo menos un trabajo de 10 años porque aunado con el trabajo de operatividad de la policía tiene que haber un trabajo social por parte de la alcaldía que es lo que no tenemos aquí en Bucaramanga donde en Bucaramanga los ratas siguen haciendo de las suyas y los muchachos que están en las drogas no pueden salir porque no tienen empleo no pueden tampoco los muchachos que trabajan en zapatería porque vea esto está mal la alcaldía no ayuda con nada no hay mercados para las familias pobres no se pueden ayudar y es que nos van a encerrar otra vez imagínense que van a comer y dígame usted donde el alcalde cuántos mercados repartió Rodolfo Hernández cuántos mercados repartió y la gente dice que todavía quería que él sea presidente que tal le están comiendo mucho cuento por lo que él habla demasiado pero lo que se ve es grave saludos a mi tal escalante que está compartiendo también a profeta Francisco Noriega Tres Palacios quien dice José ahorrar y a trabajar duro para que pueda ser el alcalde de Bucaramanga en el nombre de Jesús amén todo lo que sea en el nombre del señor Jesús así será voy a saludar también a los televidentes que están compartiendo con nosotros muchas gracias a todos los que han compartido impacto pero nos interesa que se ganen los premios de nuestros patrocinadores los patrocinadores de impacto para los premios de los que más comparten en primer lugar le vamos a regalar un soporte que vale casi 120 mil pesos de soporte para el televisor que gira de lado a lado para que usted lo pueda tener para el televisor también pueden allá comprar los tendederos los bases para el gimnasio bueno todo lo que usted quiera las bases para la nevera para los computadores con el soporte Bermúdez que hallo 45 19, 70 el segundo lugar que se gana el segundo lugar se gana un almuerzo para cuatro personas de Bipollo de Delipollo perdón de Delipollo que queda en la calle 45 tercero occidente ahí media cuadra antes de llegar a la iglesia usted lo puede pedir al 652 31 70 y en tercer lugar se gana dos almuerzos del restaurante mi viejo sazón dice José el gobierno solo hace lo que le conviene Freddy Regino también José ponerlo a que limpien la ciudad estoy de acuerdo también el profeta Tres Palacio Noriega y todas las personas que están compartiendo mil y mil gracias ah bueno aquí hay más noticias y hay otras personas que están compartiendo como Amy Taylor Antonio Aguilar Amy Taylor perdón Amy Taylor Antonio Aguilar está compartiendo también Laura Castellanos Paulito Coronel la gente de Casa Roca Joana Hurtado Carlos García y Gilberto Pavón Cristina Ranquel Yanet Riaño y Búcaro LJ que gracias que está compartiendo Jerry 22 Fabián Andrés Peña Pablo bueno muchas de las personas que gloria a Dios comparten y las personas que también nos ayudan bastante para que este noticiero se vea como Sofía Torres que está en sintonía en Caracas Venezuela oh que bien gracias Andrés Julián Hernández y todos los que nos sintonizan vamos con noticias son las 9 de la noche 37 minutos en Bucaramanga en un supermercado de Provenza un rata entró como entran todos los ratas a que van a robar tienen acondicionados los pantalones ojo con los ratas que ahora la moda de las viejas de las viejas y de los ratas las viejas llevan una falda ancha pero las viejas tienen entre las piernas y tienen pegada como una especie de licra que acondicionan con bolsillos para meterse cosas pues el rata también tiene que el rata que se metió en el supermercado de Provenza también tiene unos pantalones que se mete por aquí o se mete por los bolsillos y los bolsillos por dentro tienen un espacio grandísimo y allí metan toda la mercancía que se produce como este rata que al final lo requisaron pero como que no le encontraron nada porque los bolsillos los tiene dentro del pantalón y ahí está mirando ahí está mirando a mí nada que el otro ya me entretenga un escafé de caro yo no sé que tengo unas ligas acá para que no me bajen de hecho las cosas le cabían muchas cosas se echó el 5 atún de bancas y un escafé de los grandes fue rápida y pico que me robó y ellos allá lo encuentro y valiente mi mamá ahí empezó a sacarse todo y me decía ya yo hice lo que otro tiene ahí ese es el señor que me vende la puta que le echaba ojo ahí aquí va a apoyar al menos vea ahí está mirando está mirando el abuelito pobrecito lo requisaron al rato y no tenía nada porque le levantaron la cabeza y no tenía nada debido a que todos los bolsillos están por dentro toda la mercancía está por dentro y sale y ni se roba ni nada le encuentran ahí es que empelotarlos cortarle la ropa y las naguas las tierras y verá dejarle solo la ropa y los pantalones como estilo taparrabo pero el resto romperle todo y verá que usted está pasando la pandilla de motos qué peligro nuevamente por la ciudad de Bucaramanga tengan cuidado porque aprovechan las montoneras y mientras uno cierra la vía y paran el tráfico los otros aprovechan y a los que lleven los vidrios abajo los roban a los que van caminando por la calle con los celulares también los roban y ojo que el 31 de octubre el Halloween recuerden ustedes que aquí se celebra esa fiesta pagana esa fiesta satánica y lo celebran con caravanas de motos pero ya no se llama así se nos llama fiesta de los niños salen disfrazados hay unas locas que también salen en pelotos o sea atentando contra la moral pública y moral de niños que llevan en las motos a veces van hasta cuatro va la mamá y dos chinos en la moto la mamá papá y dos chinos hasta tres en la moto por eso están pensando en poner toque de queda y ley seca o sea a la gente que encuentran afuera los llevan presos y en la moto van para los patios así deberían ser la única manera de que puedan porque todos los años dicen que van a haber planes de control planes de control y sí pero los ratas de todas maneras se escapan yo estoy de acuerdo que esas vagabunderías se acaben y el que sea en Calde de Bucaramanga tiene que acabar esas caravanas de miedo que es caravanas para arriesgar a los niños para arriesgar a la gente que cumple con las normas de tránsito porque se pasan los semáforos en el San Rojo y hacen diabluras esperamos que así sea Sandra Jaimes dice que para que Rodolfo sea presidente jamás va a llegar a ser presidente porque le falta mucho Serpa se lanzó tres veces a presidencia pero es que Serpa por lo menos tenía partido liberal y nunca saltó pero es que este señor Rodolfo tiene 86 años ¿cierto? tiene una suspensión de la Procuraduría una inhabilidad por 10 años o sea el tipo cuando quiera ser presidente y esté ya libre de la suspensión lo de la inhabilidad va a tener 96 años ¿será que vive 96 años? y si tiene 96 ¿será que tiene fuerzas para echar discursos y recorrer el país por casi todo un año haciendo campaña? yo lo dudo yo lo dudo las 9.42 minutos Rubén Darío dice a Sánchez dice José impactando la delincuencia bien claro que sí Rosa Roa que está en sintonía Sandra Jaime está bien y gracias a todos nuestros televidentes vamos con noticias en la ciudad de Bucaramanga ya lo hicimos en Cúcuta unos taxistas que están un domingo tienen que hacer fila frente a un supermercado o frente a una clínica esperando una carrerita entonces se aburren porque no sale nada ni se mueve la cola para nada salen a trabajar entonces ¿qué hacen? hacen cosas sanas para divertirse en vez de estar orinándose como los miones ahí en las calles en vez de estar echándole piropos como hacen algunos groseros en vez de estar metiendo marihuana como lo hacen algunos o bebiendo estos taxistas grabaron fue un video para Titoz bailando ta 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 bájenmele la música mire si la puedo hacer para que no nos vayan a bloquear pero estos taxistas fueron sancionados por grabar ese video de Titoz en Cuba ¿cuál fue el reporte? escuchemos lo que nos dice a TN Noticias este video de Titoz se hizo viral en las redes sociales la semana pasada personas que allí aparecen son taxistas de la ciudad de Cúcuta quienes nunca imaginaron que divertirse los llevaría a una suspensión realmente me siento sorprendido cuando el domingo después de ver todas las visitas que tiene el video me llega a mi la notificación de que estoy siendo citado al comité de disciplina de radio por fomentar el desorden en un paradero el video nos senta que llegamos y pues bueno nos leen los estatutos de la empresa el reglamento interno donde dice que fomentando el desorden en los paraderos con los vecinos a mi me extraño eso cuando no que están suspendidos y que están suspendidos y resulta que no sentimos yo yo me sentí indignado porque yo dije pero 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 por qué o sea es un video que lo han hecho policías que lo han hecho en hospitales los médicos que lo ha hecho todo el mundo y pues nosotros dígame un domingo que casi no hay trabajo estacionados a pleno sol quisimos como como no sé como 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 tener algo de diversión y desestresante porque usted no me lo está preguntando pero pero estamos manejando un nivel de estrés impresionante la suspensión inicialmente según relatan sería por cinco días posteriormente les informaron que podría ser hasta por 15 días hecho que generó indignación en el gremio pero nosotros yo por ejemplo tengo que tener amor propio y no me quise reportar hoy si usted ve el carro no tiene la antena puesta no prendí el radio mis compañeros tampoco lo hicieron hoy decidimos no hacer ningún servicio hoy decidimos hacer cosas personales y así lo va a ser mañana también o sea vamos a ir en protesta no nos vamos a reportar y que eso sea o sea bien por el gerente de la empresa bien por el gerente de la empresa que nos quiso poner 5-5 bien por él que nos quiso ayudar bien por John Jairo García Montagú que siempre estuvo ahí que siempre metió la mano que siempre les dijo a ellos que no que eso no debía ser que estaba mal hecho lo que están haciendo que no debían suspendernos porque es que eso es un algo viral que lo está haciendo todo el mundo pero ellos no quisieron entenderlo nos estamos uniendo muchos compañeros y vamos a hacer un TikTok con más de mil taxistas para que se den cuenta que eso es algo divertido que eso no es algo para que tomen represalias contra nosotros al ver la revolución que se generó en las redes sociales les levantaron la suspensión sin embargo los conductores de la mancha amarilla no estuvieron de acuerdo con el manejo que el comité le dio al tema y no retornaron a sus labores yo quisiera aprovechar la oportunidad para decirle a la gente crean en nosotros los taxistas crean en mi gremio mi gremio necesita una oportunidad no todos somos malos hay muchos taxistas que somos buena gente hay muchos taxistas que pueden confiar en ellos por favor denos otra vez la oportunidad de demostrarles a ustedes a todo Cúcuta que nosotros servimos que nosotros le servimos a la gente lo que pasa es que hay que ponernos un poquito de acuerdo en todas esas cosas y verá que vamos a sacar adelante mi gremio el próximo jueves se presentarán en la empresa y continuarán grabando TikToks para divertirse en los recesos oiga sí qué bruto los gerentes de esa empresa en vez de decir estos son los taxistas alegres y aprovechar eso para que tengan buenos servicios para atraer a la gente hacia el servicio de la empresa y no la piratería así que se ponen a sancionar a los taxistas mucho burro menos mal que le levantaron la sanción Luis Soto José me gusta como habla de frente y sin tenerle miedo a nadie claro que sí Oscar Carreño buenas noches saludar a toda la familia Carreño de Oscar Carreño Francisca Narváez no veo por qué lo suspendieron estaban felices como se lo merecen cierto que sí doña Francisca Diego Andrés Plata Mantilla desde Estados Unidos también Rosa Roa dice José el sonido está malo como si hiciera una quema de martinicas por eso es que nos vamos desde BC tranquilo eso es una de las causales Pablo Coronel dice José Yamile con la ayuda de Dios José Velázquez será encalde amén y gracias a todas las personas que siguen comentando quita el escalante omita el escalante profeta Tres Palacios Noriega Carlos Romero Ludwig Vera Rojas Jaiber Bautista Pablo Coronel todos los que están compartiendo impacto mil y mil gracias también voy a saludar a mi amigo el Nietzsche Betancur a mi amigo Fercho la casa de Fercho la licorera El Venado discoteca El Venado que no ha abierto pero la licorera El Venado sí le tiene a usted todas las promociones de licores también saludos a Yamile Serrano a Carmencita de Casa Roca Carmencita Jiménez a mi amigo Pablo Esparza en kilómetro 8 a Raúl Zambrano el Rolo también saludamos a Albert Martínez el piloto de motovelocidad a Milton Elías Más Fénix al Cabo Wilson que nos está sintonizando oiga no he compartido un noticiero con ellos de verdad se me ha olvidado y a muchas personas más que están compartiendo impacto mil y mil gracias son las 9 de la noche y 48 minutos noticias que son en la ciudad de Piedecuesta este rata de 14 años violó a un niño a un adolescente de 14 de perdón el rata de 47 violó al niño de 14 de general ¿cómo fue que capturaron a este delincuente? Allí la progenitora manifiesta un acceso violento por parte de un sujeto que fue capturado una persona de 47 años esta persona fue puesta a disposición de la autoridad competente igualmente se hizo todo el protocolo se cumplieron también la asistencia médica por parte de la Policía Nacional al menor de 14 años y hemos garantizado que todo el procedimiento esté conforme a los lineamientos en materia de derechos humanos la denuncia de la ciudadanía especialmente de la familia es importante en estos casos la Policía Nacional con todo su equipo no solamente de la seccional de Policía Judicial sino también de nuestros cuadrantes hemos garantizado que se le protejan los derechos a los menores es un reto para la Policía Nacional atender estos casos y también de manera inmediata y garantizarle los derechos vuelvo y digo al menor de edad en este caso en el municipio de Piedecosta en lo que río este año la Policía Nacional ha garantizado que se hagan las diferentes capturas hemos llegado a un total de 78 personas que han sido capturadas por diferentes delitos asociados a temas sexuales y especialmente a acceso carnal violento bueno y esperamos y esperamos que de verdad pues se haga algo contra esa gentusa y en la cárcel tranquilo de Mackenzie ustedes como que les pasa el camión allá con toda la gente saludos también a William Tristancho un televidente de impacto y a toda la comunidad cuatro de la cárcel modelo de Ucaramanga que son admiradores las 9.50 minutos noticias en la ciudad de Bogotá los ciclistas no respetan los semáforos pero si piden que los respeten a ellos o sea si alguien los atropella entonces dice que es que la persona se comió el semáforo que no tuvo consideración con el ciclista que no le da prioridad pero hay ciclistas que se lo merecen mire como es entonces que dice este video ocurrió en una de las vías al norte de la ciudad una de las vías más transitadas ocurrió un fin de semana por eso no se ve tanto tráfico vehicular pero mire usted la irresponsabilidad mire que los ciclistas pasan a alta velocidad no importa que de pronto alguien los pueda atropellar imagínese una bicicleta no tiene capacidad de reacción ni tampoco tiene capacidad para frenar de inmediato e impedir que le vayan a dañar hola que tal amigos les saluda Robisón Damián cantante de los embajadores vallenato quiero recomendarle el centro naturista gotas que curan del doctor Alex Alberto García les cuento porque hace poco muy mal de las piernas con muchos dolores en los tobillos en la planta de los pies gracias a gotas que curan del doctor Alex Alberto García me he sentido mejor llame ya y se las llevan a su casa tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna por eso yo ando loco ando loco de amor hoy es día de alegría porque en casa comemos el delicioso pollo en Delipollo Campo Hermoso fresco jugoso y sabroso en Delipollo solamente usamos productos de primera calidad preparando nuestro pollo con perfección y lograr ese sabor único que usted reconoce disfruten Delipollo el mejor pollo asado y troster con el sabor que nos gusta Delipollo Campo Hermoso el mejor asadero y restaurante de la ciudad bonita Chipi Chape la casa del motociclista contamos con una amplia variedad de encascos lujos y accesorios estamos en la carrera dieciocho número cuarenta y seis dos dieciocho la concordia ¿conoces a Lucía? Hola soy Lucía la que el SOAT te pía habla conmigo ahora en el tres dieciocho tres cincuenta y tres noventa y nueve sesenta y seis y en el indicativo siete seis cuarenta y cuatro cuarenta y nueve setenta y ocho en Bucaramanga Reditex revisión técnico mecánica confiable la historia de la humanidad registra hombres y mujeres exitosas una de ellas es Helen Keller una mujer que a los diecinueve meses de nacimiento perdió la vista quedó ciega por completo sin embargo por el transcurrir del tiempo en su sueño y en su realización su proyecto de vida fue una conferencista y dio una conferencia extraordinaria el cual dio muchos aplausos el cual le dio mucho criterio sin embargo un periodista la cuestionó y le dijo Helen ¿qué puede ser peor que nacer ciega? la pregunta era un tanto despectiva pero la respuesta es maravillosa porque su respuesta fue peor que nacer ciega es poder ver y no tener visión hoy estamos aquí en óptica ojos veinte veinte el año de la visión perfecta para que tú no solamente tengas una visión en tu empresa en tu sueño en tu proyecto de vida sino que sumado a eso tú puedas tener una visión y una vista perfecta para lo que va a ser un año de grandes sorpresas y de grandes bendiciones para ti así que te animo para que puedas conocer y ser parte de esta óptica que será de edificación para tu vida y hará que tengas una visión veinte veinte la visión perfecta para este año dos mil veinte bendiciones amén gracias amado pastor y no se nos olvide que si usted quiere la congregarse o celebrar una convención o algo con los miembros de su iglesia cristiana en el centro o campo de veraneo los Gaby lo puede hacer usted puede reservar a estos números telefónicos que están en la pantalla tres diecisiete seis sesenta y nueve seis cuatro seis siete tres quince seis once sesenta cero uno y allá lo atiende doña Alice y el doctor Gabriel Arenas en Colorado también con el restaurante como se llama don Samuel y la señora de Vila que le llevan el desayuno la comida y el almuerzo lo que quieran hasta allá hasta la habitación hay pasadillas hay cabañas hay habitaciones para familias hay habitaciones para parejas hay camping si usted quiere que le sacan más barato pues allá puede acampar también allá paga el pasadilla también entra a la piscina disfruta de todos los servicios y los atractivos turísticos que se ven eso queda en el mercado campesino en la vía hacia los santos a solo cinco cuadras a mano izquierda cuando usted vaya aquí para allá lo encuentra se ve esa pared allí pero por dentro es un verdadero paraíso y además hay clima de seda que tiene los santos saludos y toda la elegancia que no necesita máscara la tienen estas motocicletas de Suzuki que da casco gratis el precio de la motocicleta es de seis millones ochocientos cuarenta y nueve mil pesos la ¿qué moto es? quíteme el van en un segundito la Yurva la Burman perdón que es una de las motos más apetecidas ahora Burman 125 que está rodando mucho y se está viendo en las ciudades la GSX-R vale cinco millones cuatrocientos noventa mil pesos se la entrega en el Mundo Cross Suzuki o en Suzuki Moto Oriente de la carrera veintisiete Mundo Cross Suzuki en la carrera quince con calle veinticuatro esquina o la Gitzer que es una de las motocicletas más rápidas más económicas de combustible y de mejor elegancia que no necesita máscara vale seis millones setecientos cuarenta y nueve mil pesos esa espectacular motocicleta en Suzuki Moto Oriente y Moto Cross hay descuentos por la compra de repuestos de aceite de accesorios y de servicio técnico en Suzuki Mundo Cross y Suzuki Moto Oriente las nueve de la noche cincuenta y cinco minutos señora de gotas que curan claro mire ahora el Robinson Damiani y los artistas decían que gotas que curan vea yo les voy a decir lo siguiente hasta el treinta y uno de octubre o sea hasta la próxima semana gotas que curan tiene un bono de ciento cincuenta mil pesos en su tratamiento del mes que lleve por ejemplo si a usted el tratamiento para el cáncer le costaba cuatrocientos cincuenta mil ahora le va a quedar en trescientos mil pesos si el de setecientos cincuenta mil le va a quedar en seiscientos mil pesos y así sucesivamente no se le olvide que este bono solo va hasta el treinta y uno de octubre de gotas que curan y a propósito gotas que curan con nosotros solo va hasta mañana hasta hoy nada más no se mantiene vamos con noticias noticias que son en la ciudad de Quirón este par de ratas y el tipo de la chaqueta la rata de la chaqueta azul mirela la vieja de la chaqueta azul son burundangueros vea pare el video ahí allá se ve a la señora que está tomándose una gaseosa ahí está gaseosa la señora no sé cómo la envolvieron la envolvieron le preguntaron que una dirección no sé qué más de todas maneras le estaban muy agradecidos con la señora y muchos trucos muchas técnicas que ellos emplean si quieren déjenlo rodar pero a pedacitos con el mouse vea allí se ve cómo a la señora ya la tenían víctima de la burundanga o sea la persona no pierde el conocimiento la persona lo que pasa es que cree todo lo que le diga la otra persona ella lo hace y ella se le acaban las neuronas y ella no recuerda qué pasó pueden quedar como un vegetal porque la burundanga acaba las neuronas esta es la rata la de camisa azul la de chaqueta azul y jean esa gorda es una rata y el otro tipo que la acompaña es un rata también son los que envolvieron a esa señora la hicieron ir a la casa le hicieron que no sé qué cuento cómo le enredan yo no sé cómo es que hacen esos desgraciados burundangueros que pueden fregar de por vida a una persona porque eso le quema la neurona le hicieron ir a la casa y allá les desocuparon la casa cuando el marido llegó la señora no sabía ni nada y le preguntaba quién es usted mejor dicho no conoció ni al marido y así es que está mal la señora todavía porque los efectos de la burundanga son terribles abel sánchez flores está en la sintonía gracias diego landazaba el dieguito a su esposa y el saludo a mi amigo el concejal de bucaramanga leonardo mancilla un abrazo para ese gran amigo que esperamos que esté con nosotros en las próximas luz bimbera rojas diga vaya diciéndole dieguito que está diciendo la gente por las redes sociales hay que mostrarle al concejal para que si de pronto podemos tener al aval por ahí no sé qué va a pasar rosa roa luis soto óscar carreño francisca narvá ya la saludamos a nelson maedina jiménez a diego andrés plata mantilla desde eeuu garzola almendrales omitar escalante henry guarín abel sánchez flores luz vargas que dice que tiene un ético único y que le sale muy bien marce suárez que nos vamos a tomar un bucal a dieciocho con yami para celebrar muchas cosas buenas claro joveni ranquel josé velázquez alcalde bucal la fanga dice wison hernández jaime dice yo apoyo josé velázquez a la gandía la gente va a seguir diciendo todas esas cosas que nos va a tocar hacerlo pero no sabemos todavía por lo pronto no soy candidato no hay plata para financiar una campaña pero la gente quiere y de alguna manera si dios quiere las cosas se dan pero yo por el momento no soy candidato y esperamos que después del 31 de octubre podamos hablar tranquilamente sobre lo que sí vamos a hacer inspirir diseños a usted le hace todo lo que tenga que ver con el diseño de su página web y además le trabaja las redes sociales con el facebook para que usted venda bastante a su empresa su negocio le diseña las imágenes le hacen los comerciales como los que hace aquí en impacto nuestro amigo Alejandro y su esposa Carolina Dueñez Carmen Sabantines de Sillezmin Castellanos Sergio Pinilla Estela Valdivieso que está en la sintonía gracias bendiciones para todos ellos noticias en la ciudad de donde en la ciudad de Cali la policía y la fiscalía reconstruyeron el recorrido que hicieron los ratas padrastro y jastro que mataron a dos muchachas a una de 21 dos hermanas y a la otra de 14 añitos como fue ese recorrido que dice la policía metropolitana de Cali ayer pasamos la noticia pero dijimos como que los habían capturado y más o menos que era lo que habían hecho donde las habían encontrado dijo el general Vázquez pero aquí está la noticia más explicada la policía nacional en coordinación con la fiscalía general de la nación reconstruyó los momentos previos al homicidio de dos hermanas en el municipio de la cumbre valle del cauca logrando efectuar la captura de los autores materiales de este hecho a través de las imágenes obtenidas de diferentes cámaras de seguridad inicialmente fue posible ubicar a las víctimas en el terminal de transportes de Muga donde se encontrarían con uno de los homicidas quien las esperaba en un vehículo particular posteriormente se evidencia el traslado de las tres personas a un reconocido almacén de esta jurisdicción con el propósito de realizar diferentes compras terminada esta actividad se dirigieron en el mismo vehículo hacia Yumbo su paso fue registrado por distintas cámaras de los peajes ubicados entre el Cerrito y Rosso arribando a un centro comercial de Yumbo lugar donde realizaron otras compras situaciones que también fueron captadas por el circuito cerrado de televisión de este lugar caída la noche inician un nuevo recorrido movilizándose en el mismo vehículo tomando la vía que conduce a la cumbre siendo registrados igualmente a la altura de la vereda Puerto Rico y el corregimiento de Pavas finalmente se observa transitar este automóvil con destino al sitio donde ocurrieron los homicidios contexto que fue tenido en cuenta por las autoridades judiciales para emitir las órdenes de captura bien capturados esos ratas malditos como le acabaron la vida a dos seres inocentes a dos niñas una de 23 y otra de 14 añitos malditos saludos a los hermanos Juanca a José Lauric a Diome y ánimo José para la alcaldía dice Fran Espinosa Ramírez Saúl Calderón Fran Espinosa Yona Tantorrado a todos los amigos que están compartiendo noticias recuerdan ustedes que la semana antepasada la policía hizo un operativo bravísimo en los cerros orientales en el Morro Rico ¿por qué está preocupada la comunidad de Morro Rico? porque llueve y el agua que se resume va a caer ¿a dónde? adentro y va deslizando la tierra la va blandando hasta que cuando venga un aguacero fuerte ¡pum! eso se enroce además es una zona de alto riesgo un plan de manejo de MI por parte de la alcaldía y además es una hacienda privada pues lo desalojaron pero quedaron 10 casas le iniciaron los procesos penales a los ratas de tierra pero estos ratas siguieron construyendo casas y esta madrugada se las tumbaron pero lo triste es que van a ver ustedes que les tumbaron las 10 casas y yo ahorita pasé en la tarde por ahí y están armando otra vez las casas que hacen vergüenza ratas nuevamente las autoridades ambientales tuvieron que intervenir los cerros orientales en la comuna 14 desde la madrugada la alcaldía de Bucaramanga la CDMB acompañados por la Policía Nacional y Migración Colombia en el kilómetro 3 más 400 de la vía Pamplona encontraron un terreno privado considerado como zona de especial protección ambiental además de alto riesgo 10 cambuches construidos en materiales como madera zinc lona y uno de ellos construido ya en ladrillo estos ya estaban siendo habitados cabe recordar que este mismo terreno había sido recuperado el pasado 4 de agosto cuando se encontraron más de 200 lotes parcelados de forma ilegal hoy de nuevo aquí desde los cerros orientales y las veces que sea necesario estaremos de la mano de la alcaldía de Bucaramanga de nuestra fuerza pública de la personería de Migración y de las demás entidades concernidas haciendo la recuperación de estos predios sobre todo por esa importancia que tienen habida consideración a que son distritos regionales de manejo integrado son zonas de restauración son zonas de preservación pero a la vez en el análisis de sismo geotecnia son zonas que pueden generar un riesgo sustancial para las personas que están ocupando de manera irregular en este sector porque pueden haber agrietamientos cosísmicos cárcavas de erosión deslizamientos de tierra fenómenos de remoción en masa por los suelos superficiales y la inundación que hay en este sector cuando hayan fenómenos de lluvia estas personas que se cree son urbanizadores ilegales ponen en peligro la vida de los incautos ya que es un terreno además en una zona de riesgo en temporada de lluvias a esta hora continuamos en operativo de los cerros orientales donde habíamos encontrado aproximadamente 10 pero muy bien felicitaciones a la alcaldía de Bucaramanga pero especialmente a una persona de la alcaldía de Bucaramanga a esta de la secretaria del interior que está haciendo lo mismo que a la inspectora rural la doctora Zulay Orozco y a la doctora Melisa Franco pero increíble ustedes vieron los que pasaron por allí la casa donde construyeron esa invasión donde hicieron esa invasión que al parecer es el dueño que vendió los lotes ojo vendieron lotes le pusieron una palma ahí se robaron no sé dónde la palma y la pusieron ahí que dice Villacorozo le pusieron se arrienda esa casa ahí había un carro un carro ahí parqueado por Dios le hicieron entrada para la casa fuera de eso tenían como tres bigwis una bigwis ¿cuánto vale? siete millones de pesos así de segunda en buen estado tres bigwis ¿será que han robado? yo no estoy diciendo que sean ratas pero si son ratas de tierra porque invade lo que no es de ellos se quieren adueñar y fuera de eso y ahora arrendándolos y con carros y con motos y todo será que gente necesita las cachas bueno gracias a Samantha Gudero que estuvo en el control máster de emisión a Daniel Felipe Alvarado en la locución a Edgar Serrano Gómez en la locución institucional Alejandro Porras y Carolina Dueñez con los community managers en las redes sociales y con el Dios todopoderoso gracias Señor por esta noche bendícenos llénanos de ti Señor toma nuestros sueños toma nuestro descanso descarguemos todas nuestras preocupaciones en ti Señor porque solamente tú las puedes tomar y convertir en victoria cualquier problema cualquier dificultad que tengamos cuídanos Señor de contagios y cuídanos mis televidentes y los patrocinadores en tu nombre y el paderoso nombre de Jesús Amén los aprecio arriba chao aquí termina impacto todo 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 Gracias por ver el video.